Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Y en ese momento el atacante se echó a correr, pues llamó la atención de otros quienes lo vieron correr hacia la ruta 94, luego hacia Federal Boulevard. Algunos testigos dicen creer haberlo visto más temprano ahí mismo a bordo de una camioneta y las autoridades revisarán video de vigilancia para ver si hay suficientes pistas o más pistas del sujeto. El hijo de tres años se encontraba en el vehículo con la víctima durante el atentado y ante el susto paramédicos acudieron a asegurarse de que la víctima estuviera en buen estado. Con miedo y fue muy, peleó con este señor y sí la lastimó, pero está bien, está estable. Esta información continúa con Azteca.